La vida está loca, sube y baja en un cachumba en B Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que toca, toca cuando eres en ti, en quien tú crees Lo que yo te digo lo he vivido, mi amor lo inventé Basado en hechos reales, ya no puedes decirme peliculero Un día por el piso, y el otro que no bajo del cielo Yo voy a vivirla así, eso es lo que quiero yo Los míos, mi familia, mi dinero, los que me apoyaron desde cero Cuando las Larry me callan en aguacero, y me sacaron de hueco Aunque en la oscuridad nunca me vieron Ahora soy el Alagrán, y una pila de coches están adicta en mi veneno Me siguen invitando, a pesar de saber cómo nos ponemos que parezca tenga freno La vida está loca, sube y baja en un cachumba en B Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que toca, toca cuando eres en ti, en quien tú crees Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé Yo no soy inventor, ni soy tu doctor, padeciste la cura Siempre amo y respeta la pura Que la cama es real y la vida dura, puede ser oscura Si no te pones duro una montaña rusa Quiero quedarme puro No hay crecimiento sin dolor, ni frío sin calor Odio sin amor, ni hate, yo lo amo todo Miran pa' estar al tanto, de que es lo que yo canto Porque en el fondo saben, que esto va pa' largo La vida está loca, sube y baja en un cachumba en B Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres Lo que toca, toca cuando eres en ti, en quien tú crees Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé La vida está loca, sube y baja en un cachumba en B Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres No me toca, toca cuando eres en ti, en quien tú crees Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé La vida está loca, sube y baja en un cachumba en B Voy a disfrutarla por si se acaba en un dos por tres No me toca, toca cuando eres en ti, en quien tú crees Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé Lo que yo te digo lo he vivido, yo no lo inventé